La situación es complicada, no cabe duda alguna, no solamente en España, sino pienso que es una situación delicada en la Unión Europea, no por la salida del Reino Unido, sino simplemente por la situación actual y por la extensión tan rápida que ha tenido la Unión Europea en los últimos años, es decir, la incorporación, el aumento del número de componentes, que es bueno, pero sin duda alguna sin un estudio previo y sin una asimilación previa importante que debería de ser de todos los países que se han incorporado a última hora. Quiero decir a la Unión Europea y que en materias como puede ser la recogida de refugiados, pues hay países pequeños, no voy a citar ninguno específicamente porque no tengo ganas de faltarle al respeto, lo contrario de lo que ha sido la norma de mi vida, pero que indudablemente complica mucho la situación europea. Pues bien, a pesar de todo eso y de la delicada situación que tenemos en España también, desde el punto de vista económico, porque yo pienso que no se ha superado en absoluto la crisis que empezó en 2007 y 2008, no se ha superado en España, a pesar de que los datos estadísticos de la macroeconomía parecen ser favorables, pero no se ha superado la crisis y estamos en una auténtica crisis en materia laboral, etc. Y en este contexto, sin embargo, es necesario abordar la reforma constitucional. Yo creo que será uno de los cometidos más importantes políticos de la próxima legislatura. Y es necesario abordar la reforma constitucional porque hay muchos aspectos en la Constitución, al margen de los problemas como son territoriales, el problema de Cataluña que no se ha abordado de manera directa y hay que abordarlo de manera directa en este sentido, pues el problema de cerrar el Estado de las Autonomías. El cierre del Estado de las Autonomías hasta ahora se ha hecho desde la Constitución del 78, que lo dejó abierto porque era una situación nueva por completo, la del título octavo de la Constitución. Sin embargo, se ha tenido que cerrar a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional, cuáles son la delimitación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, qué es eso de las competencias compartidas, es decir, delimitar lo mejor posible dentro del texto constitucional lo que es la articulación territorial de España. La articulación territorial de España debe estar con mayor criterio definido que por sentencias del Tribunal Constitucional delimitada en la propia Constitución. Y esto hay que abordarlo, independientemente de otros problemas, como pueden ser la composición de las cámaras, etc., la reforma electoral, todos estos temas, que son temas sin duda alguna que hay que abordar, pero los que le he dicho específicamente hay que hacerlo a pesar de las dificultades que va a tener esta próxima legislatura. El Senado debe ser una auténtica Cámara de Representación Territorial, es decir, la articulación del Estado de las Autonomías exige necesariamente que haya una Cámara que se dedique específicamente a eso, pero no una Cámara como es ahora de segunda lectura, y de segunda lectura inclusive no decisiva, pues una Cámara de segunda lectura legislativa, pero no siquiera decisiva. Por consiguiente, debe de convertirse exclusivamente en una Cámara de Representación Territorial. Como en todos los estados compuestos, el bicameralismo responde a eso, la Cámara Alta es una Cámara de Representación Territorial auténtica, donde estén representadas todas las comunidades autónomas, y todos los problemas conflictuales que puede existir entre ellas se resuelvan, primero por una vía, por así decirlo, administrativa, a través de los consejos de las comunidades autónomas, y luego en una vía legislativa que sería la del Senado. Y hay que cambarlo profundamente, pero no suprimirlo, yo creo que es necesario. Yo pienso que unas terceras elecciones no serían buenas, no ya buenas porque para dentro concretamente de España, sino para la imagen sería penosa, y dentro de una Europa, quiero decir, que está, como digo, en una situación delicada, un país que no puede gobernarse, quiero decir, que no tiene un gobierno definitivo, no es un ejemplo que yo desee, y supongo que ningún español desearía, de donde sea, quiero decir, es decir, pertenezca a la comunidad autónoma que pertenezca, por consiguiente, yo creo que es necesario que todos los partidos, no uno solo, porque a mí me sorprende muchas veces cuando veo uno entrevistas en medios de comunicación, o concretamente en la televisión, donde la responsabilidad de formar gobierno se residencia o se polariza en solo un determinado partido, quiero decir, tampoco citaré cuál es, deben de ser todos los partidos políticos, y cuanto más representación parlamentaria tengan, más todavía lo que estén implicados. Naturalmente, para eso están las conversaciones políticas, concesiones, no se trata de decir, presto el apoyo a cambio de nada, quiero decirte, sino que haya una verdadera consideración de cuáles son los aspectos que convienen a estos distintos partidos, pero todos deben de implicarse, no uno solo. La corrupción es el cáncer de la democracia, y realmente lo es así, porque los ciudadanos españoles, quiero decir, estamos verdaderamente asombrados de esta, por así decirlo, proclividad que existe en materia sobre todo de la gestión pública, de la contratación pública, que funciona ahí la corrupción. Esto es algo que contraría completamente los mensajes que luego se lanzan, de que el ciudadano debe contribuir a levantar las necesidades públicas con sus recursos, y luego al lado ve los ejemplos, y estos ejemplos, sin duda alguna, deben de desaparecer. Yo creo que está actuando bien, en este sentido, la Fiscalía Anticorrupción, y también las fuerzas de seguridad que están investigando, y todos los casos se afloran, y gracias a que hay libertad de expresión, y libertad de comunicación, pues se enteran los ciudadanos. Pero esto mismo debería de ser el principio del fin, de que la corrupción desaparezca completamente en una democracia. Una democracia, para llamarse auténticamente democracia, no tiene que tener nada que ver con la corrupción, o por lo menos tiene que tener una lucha decidida, decidida, no simplemente evitada, sino decidida contra la corrupción.